Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de dos mesas redondas que organiza la Comisión de Vistalla de la Sociedad Nacional del Ámbito del País y que aborda una cuestión de máxima actualidad en las sociedades más desarrolladas y en particular en el País Vasco, en la sociedad vasca, que es el progresivo envejecimiento de la población y sus consecuencias. Este ciclo, que, como hemos mencionado, organiza la Real Sociedad Vasco en Gada, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte y la colaboración de Aging 2.0 Bilbao, que es una red de personas y empresas innovadoras en el ámbito de la longevidad. Además, tenemos que agradecer intensamente a la Universidad del País Vasco la cesión de la sala, amablemente, y creo que es mejor no entretenerse mucho porque a las ocho y media hay que abandonar el local. O sea, que, como yo espero que haya una discusión animada, pues no vamos a entretenernos al principio para poder aprovechar al máximo. Bien, probablemente esperaríais, porque estaba así anunciado, que esta primera mesa la iba a moderar Miquel Badiola, que es doctor en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad de Deusto, miembro de la Real Sociedad Vasco en Gada, Amigos del País, y también de Aging 2.0, pero un test COVID ayer mismo por la tarde, pues ha dado positivo y le he pedido venir por lo que ha recurrido a mí. La moderación será de menor calidad, pero bueno, aquí los que importan son los que hablan. Entonces, yo también soy miembro de la Real Sociedad Vasco en Gada, Amigos del País, comparto con Miquel puesto en la Junta Rectora de Vizcaya, y también tengo una cierta edad, incluso más que él, o sea que estoy tan interesado, aunque no soy miembro de Aging 2 ni otras cosas. Hoy tenemos a tres ponentes que voy a introducir brevemente, cada uno tendrá luego 15 minutos de presentación de su tema. Cuando acaben los tres, abrimos un turno de preguntas y discusión indistinto sobre todos los temas que se han tratado. Y eso, como os digo, a las ocho y media, pues cerraremos. En primer lugar, tenemos a Nerea Minábar, cofundadora y directora de la firma Home Healthcare Unicare, que además fundó Mugat, una asociación pionera sin ánimo de lucro que ha impulsado un nuevo servicio de ayuda a domicilio nocturno y es también cofundadora del grupo Ubicar Galardonado como mejor startup biotech en 2019 y mejor proyecto de innovación social, que además ofrece salud y cuidados en casa para mayores utilizando tecnología propia de última generación. Y pues tiene la palabra, 15 minutos y todo suyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas las personas que habéis acudido aquí a escucharnos. Yo voy a hablar un poco de los cuidados, como aparecía en el panfleto, y voy a tratar un poco este índice. Primero lo que voy a hablar es de la situación actual. Aquí he elegido un poco unas noticias que vamos escuchando, cómo se ve, cómo está cambiando la demografía, cómo también estamos hablando últimamente de las esclavas del siglo XXI, cuando estamos hablando de las cuidadoras y aquí también hay un debate en la sociedad. Luego está el tema del sistema público de salud, que bueno, durante esta semana también hemos visto algunas noticias en Madrid, de unas manifestaciones multitudinarias. Y luego también tenemos la parte de la tecnología como aliado para hacer frente a este reto del envejecimiento de la población. Esto seguro que no es nada nuevo, pero yo quería empezar por aquí para que vosotros entendáis por qué hace seis años creamos Ubicare, donde el objetivo es cuidar a las personas mayores en el hogar de una forma cercana y profesional gracias a la tecnología y que sea a su vez accesible. Como os he comentado, lo que hemos aprendido durante estos seis años es que cuando estamos hablando de cuidados en el domicilio tenemos que hablar del servicio, donde este servicio tiene que contemplar tanto el ámbito sanitario como el ámbito más social o de cuidados y luego tenemos que abordar también la parte tecnológica, que luego también mi compañero va a hablar sobre este tema, pero para nosotros es también muy importante. Nosotros lo que visualizamos cuando estamos hablando de cuidados siempre se habla de cuidados a personas mayores. Y cuando estamos hablando de personas mayores siempre las imágenes que nos aparecen son personas mayores dependientes que necesitan muchas ayudas y muchos cuidados, pero como veis en esa tarta las personas dependientes solo representan un 16% de toda la población mayor, mientras hay un 38% de esas personas mayores que son personas frágiles. ¿A qué le llamamos personas frágiles? Personas frágiles son personas que no son dependientes, pero yo digo que tienen muchas papeletas para que sean si no hacen nada, si no se cuidan, porque tienen muchos, digamos, puntos rojos que cuidar. Entonces, nos parece muy importante enfocarnos también en este colectivo y ver cómo les podemos ayudar a cuidar. Por lo tanto, desde Ubicare no solamente damos ayuda en los cuidados, sino que también con profesionales sanitarios, como pueden ser psicólogos, enfermeras, auxiliares, pues ayudamos a que puedan hacer un autocuidado para mejorar su calidad de vida en el domicilio. Por lo tanto, siempre cuando alguien viene a donde nosotros preguntamos, ¿pero qué necesitas? ¿Y qué es más importante? ¿Por qué lo necesitas? Porque siempre nos dicen que necesitan cuidadores, pero luego hay que hacer la pregunta de por qué. Porque igual nosotros pensamos que un cuidador va a solucionar todos nuestros problemas, pero igual no lo es así. Hay que analizar muy bien de raíz por qué surge esa necesidad, porque muchas veces podemos hacer nosotros mismos muchísimas cosas para autocuidarnos y mejorar nuestra vida. Por lo tanto, como os he comentado un poco, trabajamos con diferentes colectivos, luego os voy a poner ejemplos diferentes, pero seguramente muchos o algunos por lo menos, os vais a asemejar a Juan, que tengo ahí, que tiene 77 años, no tiene dependencia, pero bueno, poco a poco le cuesta más, se siente más torpe y con ellos también intentamos ayudarles para fortalecer. Yo utilizo mucho, hablamos de entrenador personal, muchos jóvenes utilizan este concepto, yo tengo un entrenador personal, pues es un poco lo mismo, nosotros también podemos tener un entrenador personal. Os he hablado también de tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer esos cuidados en el domicilio, porque no todas las personas pueden permitirse tener un profesional en el domicilio, porque al final esto cuesta. Entonces, lo que hemos querido avanzar es cómo la tecnología nos puede dar esos consejos tan buenos que nos puede dar un profesional cualificado en el domicilio, por lo tanto, si yo tengo voluntad de cuidarme, de tener hábitos de vida saludable, pues puedo cuidarme también a mí misma, ¿vale? Y tenemos que fortalecer esto para que todo esto sea sostenible y con las mismas personas podamos estar cuidados más personas. Por lo tanto, aquí en esta herramienta le hemos titulado Naya, Naya es un nombre vasco, ¿no? Mujer. Para nosotros era importante que tuviera un nombre de mujer, porque normalmente a todos los softwares le ponen nombre de hombre y queríamos que tuviera nombre de mujer, queríamos que fuera además un nombre vasco para que nos identificaran que es un software hecho en casa. Lo que le diferencia del resto de softwares que podemos encontrar en el mercado es que tiene certificación Medical Device clase 2A. ¿Qué significa esto? Que esta herramienta te da, introduciendo unos datos sobre tu estado de salud, consejos sanitarios que están certificados, ¿vale? Como si estuviera dándonos un profesional sanitario. Y esto lo que nos ayuda es, como os he comentado, hacer el autocuidado. Por lo tanto, teniendo esta ventaja, una herramienta que hasta ahora ha sido de uso profesional, lo que hemos dado es una vuelta y que esta herramienta sea de uso de cualquier persona. Una persona mayor que quiere cuidarse, un hijo o una hija que quiere cuidarse a su padre o a su madre porque ya está peor. Y así convertir un software para todo el ecosistema, no solamente para los profesionales. De esta forma, como ahí veis, esta herramienta se convierte en un asistente virtual, ¿vale? Para dar todos estos consejos que hemos estado hablando. De esta forma, sí, vemos aquí un tipo de ecosistema que habitualmente nos encontramos, que es una pareja mayor que está en el domicilio, donde tiene unos hijos y hijas que tienen ya sus hijos para cuidar, por lo tanto, están bastante sobrecargados y necesita un acompañamiento de un cuidador. Por lo tanto, este software está a su vez comunicando con todos estos tres tipos de personas que tienen una involucración diferente en los cuidados y, por lo tanto, necesidades diferentes. De esta forma, Naya tiene una visualización diferente. Y una visualización diferente no solamente, como os he comentado, según quién lo está utilizando, sino que también para quién. Yo ahí en verde he puesto, cada persona es única y, por lo tanto, necesita respuestas únicas. Esto significa que cada uno, para cada uno, Naya será lo que necesita que sea, ¿vale? De una forma personalizada. Aquí os enseño un poco para un profesional cómo sería esta herramienta. Esto sería un poco para un hijo o incluso para una persona mayor, para que pueda ejercitar la mente, ejercitar físicamente, etc. Por lo tanto, aquí os he traído un vídeo que os quería enseñar cómo gracias a la tecnología podemos hacer autocuidado. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Haringeco personen bizitza autonomía, lizazia, elburu duen proiektu bada, y adinberri fundazioa kuntzatzen du. Bakoitzak, bere etxetik, tablet baten bidez, eta entrenador e personal batekin, harik eta fizikoak eta kognitigoak egiten dituzte, baita aldeka eta baita indibidualki. CEREMEA LA CASA LA VIDA PARA DE LA VIDA PARA ETA TARDARTAR BATIE CEREMEA LA VIDA PARA ETA TARDARTAR Huitzi eta negon, ola ginazia eikeik, herriko pandemio honek, eta hoain berriro eta ola hetxeen, erreztazune honek inestia. Gustoa, oposo gustoa, eta egilidade haing edut. Erresten da einhoz keo ginazia. A veces se me escapaba la mano, salía y claro esto, pero bueno, tocando teclas, pues ahora parece que voy tocando alguna tecla. Ha sido positivo porque la fisio ha sido muy buena persona, ha tenido muchísima paciencia. Porque se gana en salud, primeramente, después se gana en vitalidad, después se gana también que parece que esté el cuerpo un poco más ágil, también a esta edad, porque lo encuentro, lo programa muy bien. El proyecto es fabuloso, lo hemos hecho las dos y lo recomendaría. Baja, ya lo de su thanata, no hay ganaria, antes de firmar sus riesgos, tan 1980s, no hay ganar, casi. Pues antes, esto, apartadís que la un arte. Se nos asustará con el programa, la tycker, la relación regularmente. El scrapingán online sabe su café. Sante cara, nada de su sitio, las cam pages Pv Used. ¿Qué es la capacidad funcional? Aquí, en verde, lo que he marcado han sido los resultados después de este proyecto. Nosotros medimos al principio qué capacidad funcional tenían, al finalizar medimos qué capacidad funcional tenían y, como veis, esa cuesta, en vez de ser caída abajo, sube un poquito y luego se mantiene. Y es un poco ese mensaje positivo que os quería lanzar. Si cambiamos hábitos de vida saludable, si nos esforzamos en el autocuidado, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Así que os animo a que sigáis en ello. Gracias. Muchas gracias, Nerea. Pasamos a nuestro segundo ponente de hoy, que es Aitor Urrutia, doctor en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad del País Vasco, EHU. Gracias, Nerea. Y hablará de nuevos modelos de participación social. Ah, es verdad, que se supone que tenía que hablar con este sistema para que se pueda grabar bien. Bueno, pues toca ahora a Aitor Urrutia, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad del País Vasco, investigador en la Universidad de Justo y coordinador del Espacio de Casa Soico para formación de personas mayores, que hablará sobre el nuevo modelo de participación social, especialmente en la etapa de jubilación. O sea que, cuando quieras, ya está, ya está. Vale, pues, Arracha el León, Escarri Casco, a la Sociedad Vascongada de Amigos del País, su sección de Vizcaya por esta invitación. Bueno, según estaba aquí ahora en este sitio privilegiado, estaba viendo y entra gente y decía, me estaba acordando de Paco Martínez Soria en la película de Sarmol Belén cuando decía en misa, veo muchas caras conocidas. Pues aquí me está pasando lo mismo. Y esto quiere decir que nos estamos viendo muchos en los mismos sitios. Y eso no es malo ni es bueno, ¿eh? Así que también os digo que luego no voy a discutir. Yo comento con la gente. Discutir poco, ¿vale? Bueno, claro, yo os voy a hablar de participación y os voy a hacer participar durante mi presentación, ¿no? ¿Cuántos habéis oído hablar del término envejecimiento activo? Levantad el brazo, que así suben las rayas de… Vale. ¿Cuántos sabríais definir lo que es envejecimiento activo? Bueno, no, está mal. Vamos a ver si esto es así o no. Alberto, levanta la mano, no sé yo, vamos a ver luego. Bueno, sabéis que ayer fuimos ya 8.000 millones de personas en el planeta. Bueno, es que a nuestra generación nos ha tocado la lotería. Todos estamos ahí echando el euromillón, la quiniela, la monoloto y todo para comprarnos cosas, pero lo que querríamos comprar es tiempo. Y a nuestra generación lo que nos han regalado es tiempo. Tiempo que otras generaciones no han tenido en su ciclo de vida, ¿vale? Y eso se debe a que seamos 8.000 millones y que algunos dicen que llegaremos hasta 10.000, incluso 12.000, pero luego volveremos a bajar otra vez. Este va a ser el siglo de la demografía, por decirlo de una manera. Y en los países desarrollados, sobre todo en países como los europeos, también en China, lo que va a pasar es que el fenómeno del envejecimiento, porque no dejéis nunca que os digan qué es el problema del envejecimiento, porque del problema del envejecimiento a que las personas mayores son un problema no hay nada. Entonces, el fenómeno del envejecimiento va a ser un determinante para nuestra sociedad, ¿vale? Bueno, esto se debe a dos factores, este determinante, ¿no? Es que antes teníamos un montón de hijos e hijas, pero luego también es verdad que no todos sobrevivían y además vivían, pues, una media relativa de tiempo que ahora se ha incrementado muchísimo, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Cuando veis lo de la entrada del baby boom, pues eso es lo que está pasando en este momento. Vale, este fenómeno ya se empezó a observar, los americanos que ven a largo plazo, pues ya empezaron con todas sus teorías, ¿no? Y hay muchas teorías que van a ir rondando a todo esto del envejecimiento, ¿no? La teoría de roles, de qué rol jugamos cada uno en la sociedad en la que vivimos, en el entorno en el que vivimos. La teoría de la continuidad de la vejez, es decir, que cuando uno va envejeciendo no tiene por qué ir apartándose de la sociedad. La teoría de ecosistemas, que veremos un poquito, pero simplemente para que entendamos un poco algunos conceptos. Bueno, quiero deciros que hay un montón de teorías por ahí que van dando formas y estructuras a esto, que luego determinan cuestiones que afectan al envejecimiento. Y en el año 1982, es decir, ahora se ha cumplido en julio de este año 40 años, Naciones Unidas organizó la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena. Ahí ya se empezó a hablar de envejecimiento. Hasta el año 78 se hablaba de vejez. Y luego hubo una resolución en la que empezó a hablar de envejecimiento. Ya era un proceso, no era un Estado. Y ese es un proceso dentro del ciclo vital. ¿Y qué tiene el envejecimiento? El envejecimiento tiene cuatro pilares. Salud, participación, seguridad, aprendizaje largo de la vida. Esos son los cuatro pilares oficiales que Naciones Unidas determina que son del envejecimiento activo. Nosotros creemos que hay que meterle uno, que es la intergeneracionalidad, porque si no hay intergeneracionalidad dentro de la sociedad, pues mal vamos a andar. Pero eso es el envejecimiento activo, ¿vale? ¿Por qué he puesto esta figura ahí? Porque el envejecimiento activo es uno. Lo que pasa es que depende de dónde pongamos el foco de luz, lo vamos a ver desde diferentes partes. Ella ha puesto el foco de luz en la parte del bienestar, de la continuidad buena física, de la fragilidad, de la dependencia. Luego nos van a hablar de otro punto del foco, ¿no? Por eso es importante que sepamos quién nos está hablando, de qué nos está hablando, desde qué foco, porque el objeto siempre es el mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué os decía? Bueno, pues eso es lo que le hemos gastado, ganado a la vida, es un espacio que los americanos le llaman el mid-caus, el ciclo medio de la vida, ¿vale? A ver si nos sale, que tiene que estar ahí. Vale, ¿qué quiere decir eso? Antes la gente se jubilaba, y cuando digo antes es casi antes de ayer, ¿eh? La gente se jubilaba el que llegaba, vivía un poquito, de media un poquito, y luego cascaba, ¿vale? Y llegaba bastante deteriorado. Ahora no, ahora una persona se jubila y los datos ya nos dicen que la esperanza de vida de las mujeres es 86 años y la de los hombres 83. Como dicen algunos en mi universidad, Dios es tan listo que deja tres años a las mujeres para que estén sin su marido. Bueno, esos aproximadamente 20 años que hay desde que uno se abandona la vida laboral remunerada y ya llega a su final de la vida, ahí hay 13 años más o menos, entre 13 y 15 años, en la que una persona está bien de salud, como todas vosotras, estupendas, como todos vosotros, estupendos, los que tenéis más de 65. Y eso, claro, no puede ser que uno esté en un banco, en su pueblo, esperando a ver pasar años y años y años hasta que le llegue el final de sus días. A eso hay que darle contenido. Eso es innovar socialmente. Y os ha tocado también hacer esa innovación. Es decir, vuestra generación ha sido la que ha inventado Internet, es la que ha inventado no sé qué, es la que ha inventado no sé cuántos, pero ahora hay una parte nueva de la vida que hay que darle también una parte de innovación social. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca jamás nos enseñan a hacer una cosa que es un pilar del envejecimiento, a participar. El mejor predictor del futuro es el pasado. La gente dice, no, yo cuando me jubile voy a ir al monte. Mentira, si no has ido al monte nunca, ¿qué vas a hacer luego? Es que no tenía tiempo. Ya verás como luego sigues sin tener tiempo para ir al monte. Es decir, hay que aprender a participar. ¿Vale? Bueno, este año se ha celebrado una conferencia también de la UNESCO sobre aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Vale? Y lo que ha puesto el foco, sobre todo, es el tema del aprendizaje de las mujeres. Se ha focalizado mucho en las mujeres, pero también en de las personas mayores. Y lo que ha dicho es que hay que aprender. Hay que aprender a aprender todo eso que está ahí. ¿Vale? Hay que aprender muchísimas cosas, incluso cuando uno se jubila. Hay que aprender a vivir ese momento de la vida. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes. Y esa responsabilidad de envejecer es una responsabilidad compartida. Esta es la teoría del ecosistema. ¿Vale? Hay una responsabilidad que es de la sociedad en general, de la política, por decirlo de alguna manera. Que tengamos una sanidad buena, que tengamos unas políticas públicas buenas en todo lo que nos afecta, de infraestructuras, de transporte, etc. Unos buenos servicios sociales. Hay una parte que es más dentro de ese círculo. Se va acercando al núcleo que somos cada uno de nosotros. Que es más de nuestro entorno. Pues nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro barrio. Que esté bien. Que tengamos contacto con nuestro tendero y nuestra tendera. Ese es el ecosistema más pequeñito. Luego hay otro pequeño ecosistema que es con quienes actuamos o que interactúan con nosotros aunque no lo queramos. Es decir, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, la familia, los amigos más íntimos, la gente de la escalera. Esto lo podemos decir los que, como hemos conocido, que la escalera es una comunidad. Los que conocemos una escalera como una estructura de hormigón. Pues esos no pueden decirlo. Entonces, el proceso de envejecimiento es una responsabilidad compartida por todos. Es decir, si yo quiero participar, tengo que tener elementos en mi sociedad que me permitan participar. Y el modelo, el imaginario social que tenemos de participación de las personas mayores, el primero que se nos viene cuando decimos esa palabra, ¿cuál es? El de los clubes y hogares de jubilados. Y está muy bien y tiene que existir, pero las personas que se van haciendo mayores, las personas adultas mayores, van diciendo yo ese modelo no me identifico con él, ¿vale? Quizás más adelante en mi vida me pueda identificar, pero en este momento yo con ese modelo no me identifico. Y entonces hay que generar nuevos espacios. Y además tienen que ser espacios en la comunidad. Espacios normalizados, no guetos de personas mayores, ¿vale? Va a ir pasando. La jubilación, igual que el duelo, tiene sus ciclos. Uno se jubila y tiene unas expectativas terribles, ¿no? Pero al de un año se da cuenta de que aquello no era como se lo esperaba. Y entonces tiene que hacer un replanteo de lo que verdaderamente van a ser los siguientes 20 años de su vida. Y entonces hace un nuevo planteamiento, lo asume y empieza a ejercitarlo, ¿no? A ejercitarlo, a ejercerlo como persona. Y luego ya llega cuando va entrando en fragilidad, en dependencia, etc. Porque se me ha olvidado decir una cosa muy importante. El envejecimiento activo empieza desde que nacemos y termina en el momento en el que fallecemos. En ese mismo momento termina. Por lo tanto, las personas que están residencializadas, las personas que están en un centro de día, las personas que están en dependencia absoluta, tienen envejecimiento activo también. Porque el activo no significa que se estén moviendo, sino que tienen derechos, que es la parte de seguridad que hemos estado diciendo. Tienen derecho también a participar en las decisiones que se toman para ellos. Ahora hemos oído hablar mucho del testamento vital. Es muy importante esa herramienta. Cuando yo no esté en condiciones de tomar mis propias decisiones, quiero que los que están a mi alrededor las sepan tomar con los criterios que yo he dejado marcados. Bueno, ahora la normativa nos permite muchas cosas. ¿Vale? Bueno, voy bien de tiempo todavía. En el tema de participación, esa parte que está arriba en gris es lo que hemos tenido hasta ahora. Esto, ya os decía yo, que esto de los psicólogos, sociólogos, esto estudiamos todo, entonces esto ya está ventilado. ¿Vale? Hasta ahora hemos estado, de los seis niveles de participación, hemos estado como mucho en el tercero. ¿Vale? Los centros y hogares de jubilados son el tercero. ¿Vale? Es verdad que hay gente que está en un cuarto o un quinto o incluso en un sexto nivel, pues porque la gente que está, por ejemplo, de voluntaria en el Banco de Alimentos es un sexto nivel. La gente que está en Cruz Roja, en programa Pausoka, por ejemplo, de ayuda a personas mayores o de cualquier otra cosa es sexto nivel, porque está haciendo una participación para terceras personas. ¿Vale? El salto, a corto plazo, el reto que tenemos, el gran salto que tenemos que dar es que la gente entienda que tenemos que pasar del nivel al tres al cuatro, porque ya no podemos seguir en ese nivel tres de todo gratis, todo nos lo dan hechos, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que con el volumen de gente mayor que va a entrar a ese bloque de las personas adultas mayores, vamos a tener que organizarnos de otra manera y vamos a tener que poner de nuestra parte para participar. ¿Vale? Nosotros hicimos una encuesta hace un par de años, nos pilló con la pandemia, sobre la gente si participaba o no participaba. Bueno, lo que veis en rojo es lo de no, o sea, lo rojo mal, lo verde bien, ¿vale? Pero en general la gente no participa en nada, o sea, en casi nada. Es, tú dices, no, yo conozco a cinco que participan, ya, pero ¿cuántas personas adultas mayores conoces y conoces a cinco que participan? ¿A todo el resto? ¿Vale? Lo marrón es muy malo, lo rojo es malo, lo amarillo es rojo y lo verde es súper bien. Fijaros cuánto verde hay. Nada. Es que la gente no participa en nada y además cuando le preguntas en cosas muy concretas te dice que no, pero cuando le preguntas además si está dispuesta a participar te dice que no. Y cuando le preguntas y en qué querrías participar te dice el 57% que no saben ni de qué estás hablando, que ni se lo ha planteado. Pero hay un 12% que te dice no, en nada, yo no quiero participar en nada, déjame en paz. ¿Vale? Y luego ya veis que hay gente que sí, bueno, pero ahí está. Por lo tanto el reto de la participación está ahí. Y ahí les preguntamos, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser esos espacios de participación que se deben de generar en nuestros entornos comunitarios para poder hacer una buena participación? Pues nos decían lo primero que sean comunitarios, que sean híbridos, es decir, que no sea todo presencial. Aquí esto hoy en principio por streaming, pues fenomenal. Hay gente que hoy no ha podido venir y lo podrá estar viendo desde su casa. Bueno, alguien no va a estar participando en un taller de manualidades por streaming, aunque también puede ser. ¿Vale? Pero lo que nos dicen es presencial y híbrido. ¿Vale? Tengamos en cuenta que en Bilbao hay un montón de cosas y en los pueblos más grandes también hay un montón de cosas. Pero hay un montón de gente en pueblos más pequeños donde no tienen esa variedad de oferta que podemos tener aquí, en el centro de Bilbao. ¿Vale? Bueno, ahí nos decían un montón de cosas de cómo querían que participáramos. Voy terminando, que me queda un minuto. Sobre envejecimiento hay un montón de estrategias, pero nadie habla. Ahora de moda que están los ODS. Bueno, pero los ODS hablan. Hay que hacer una mirada desde el envejecimiento activo. Vamos a mirar desde los ojos de la singularidad de las necesidades de las personas adultas mayores. Estamos en la década del envejecimiento saludable. ¿Vale? Pues habrá que ver qué hay. Tenemos que luchar contra el edadismo. Hoy hay una campaña contra eso. Ciudades amigables. También es de entornos, etcétera, etcétera. Hoy me contaba Nerea que ha estado en un programa de radio y que le preguntaban qué es envejecimiento saludable. Y yo que llevo bastantes años ya en este tema, siempre empiezas con, bueno, pero esto qué es, envejecimiento participativo, envejecimiento productivo, envejecimiento… Y le digo, mira, yo es que hay cosas que no discuto. Porque ya lo han discutido otros. Envejecimiento activo engloba todo eso. Que sea saludable, que sea productivo, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto. Eso es. El problema es que hay mucha gente que se piensa que envejecimiento activo es tener a las personas adultas mayores en chándal andando. Y no es eso. Porque, como hemos dicho, son cuatro cosas. Salud, participación, seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida. Y luego intergeneracionalidad. Porque si vivimos en una sociedad que ya nos empiezan a enfrentar lo del tema de las pensiones con lo de los jóvenes no tienen trabajo ni casa. Eso rompe relaciones intergeneracionales. Porque las relaciones intergeneracionales no es solamente que niños vayan a un centro de mayores a contar un cuento y que los otros les cuenten su vida. Tiene que haber un proyecto común entre las generaciones. Tiene que haber un proyecto común. 42 segundos me he pasado. Perdón. Estábamos por dejar terminar las frases. Digo, no, una frase no. No vamos a cortar. Ahora sí. Me queda otro tanto. Pues entonces ya sí. Muy bien. Gracias. Tenemos ahora a Juan Carlos Santamaría, que es director de comunicación de INCI Health. Grupo INCI Health. INCI Health. Santa María es precisamente embajadora junto de ICHIN 2.0 en Bilbao, que es el capítulo vasco de una red global de innovación en la objetividad. Y cofundador de GEL 2.0 BASC, miembro del Comité Científico del Congreso de Economía Plateada. Y figura entre los 25 principales influencers europeos de tecnología sanitaria. Y va a hablarnos un poco, presidente, de tecnología y salud para personas mayores. Cuando quiera. Pues la verdad es que me suele gustar ser el último, pero hoy me he arrepentido de la decisión, que no la he tomado yo, porque Nerea, por un lado, y Aitor, por otro, me han destripado ciertas cosas. Digo, ahora ya no, la sorpresa que quería hacer yo o sacar, pues ya no puedo, ¿no? Bueno, quiero subir un poquito, yo voy a hablar de tecnología y salud para personas mayores, ¿vale? Pero quiero que os queréis con mi idea, tecnología y salud para personas mayores más sanas y felices, o sea, con un objetivo. ¿Vale? Porque a veces los que venimos del mundo tecnológico, que queremos vender, queremos facturar, queremos conseguir grandes clientes, que tal, queremos vender nuestra tecnología. Mi discurso y mi objetivo para toda esta charla y lo que hagamos es que hay que poner a la persona en el centro cuando se diseña cualquier producto de tecnología, cuando se implanta y cuando se llevan a cabo actualizaciones. Esa es mi idea central y lo que quiero que quede y que espero que luego en el debate podamos hablar sobre eso. Igual me tenéis que hacer preguntas malas, calciosas sobre cómo hacemos a veces cosas de tecnología, ¿no? Entonces, antes de meterme en esa parte de tecnología, igual que Aitor ha subido los conceptos de envejecimiento activo y demás, yo quiero subir el concepto de salud, ¿vale? No solamente centrado en personas mayores, sino salud en general. Que si os digo que entendemos por salud y cada uno piensa, pues, ¿qué es la salud? Pues, alguno igual hasta piensa que es la enfermedad o cuando te duele algo, ¿no? Aunque nuestro sistema de salud público vasco se llama departamento de salud, no se llama departamento de enfermedades o departamento de sanidad, muchas veces queda que la salud es tema de enfermedades. Pero pensando en la definición de la ONS, como un estado de bienestar físico, psíquico y social de las personas, una declaración que lleva ya, creo que dos décadas o más, hay que subirlo. Bueno, estamos hablando ya desde hace unos años de un concepto nuevo que se llama One Health, salud única, y que está por encima del concepto de salud en las personas de todas las edades. Hay que meter también la salud de los animales y algunos diréis, qué bien, metemos la salud de las mascotas, claro que sí, porque entran como miembros de la familia, pero también de los animales que nos comemos, los animales que criamos y los animales salvajes. Tenemos que, si no, os acordáis de un bichito que hace que no pueda estar aquí Miquel, viene de una enfermedad en un animal que ha pasado a los humanos y nos ha generado un lío tremendo. Entonces, si seguimos mirando la enfermedad o los problemas sanitarios solamente desde un punto de vista de cuándo me afecta a mí, pues posiblemente nos va a tocarar calamidades muy gordas a futuro. Y no solamente el concepto es la salud humana y los animales, sino también la salud medioambiental. Tenemos que tener en cuenta que si al final alguien está contaminando un suelo con purines de ganado y eso llega a un arroyo, ese arroyo ahí beben otros animales y al final podemos entrar en una bola de problemas mundiales muy grandes. Entonces, hay que hacer como introducción, ¿vale?, aprovechar este foro y luego ya veremos la tecnología que juega ahí, ¿no? Y el otro es, hablamos de personas mayores, hablamos de salud, tecnología, pero creo que la siguiente charla de miércoles que viene, creo que mi compañero embajador en Egin 2.0 hablará de una visión amplia del concepto de silver economy o de economía plateada, creo. Por supuesto que Machaena Casuso, como arquitecta, hablará de ciudades y hablará posiblemente de hogares y de urbanismo, porque al final la salud afecta cómo estén enseñadas las ciudades, si se puede hacer rutas saludables, si se puede hacer rutas saludables con los mayores, pero también con los niños, con los jóvenes, es decir, entonces el diseño de las cosas, cómo incide la moda que hay ahora o haya después de cara a los mayores para ver qué tipo de actitudes tienen con respecto a su salud, ¿no? Me pongo a pensar en perfiles muy jóvenes con muchos problemas de anorexia por tema de la moda, entonces, ¿cómo afectará todo eso a futuro? Tenemos que verlo desde un todo, ¿vale? Y dicho eso, para que no me diga lo, Aitor, que me como mucho tiempo, me meto en materia. Y aquí es donde ya Nerea me ha fastidiado, porque yo iba a decir, no traigo ninguna presentación, pero os voy a pedir que cerréis los ojos unos segunditos. Ahora vamos a hacer el ejercicio y a ver qué pasa, ¿vale? Ya tenéis pistas y tenéis ya experiencia. Cerrar los ojos un segundito y pensar, si os digo, persona mayor, cada uno que lo piense, la verdad que lo digáis, pero pensar a ver qué os viene, ¿vale? ¿Tenéis? ¿Tenéis una o dos imágenes de persona mayor? ¿Sí? Venga, no está cerrando los ojos, algunos no cerréis los ojos, ya que os estoy viendo. Y ahora, esa persona mayor, os digo, tecnología, ¿qué os viene? Luego hablamos en el debate, ¿vale? Ahora vamos a cortar la charla. Pero muchos igual os viene, persona mayor, la que decía Nerea, una persona mayor dependiente, que es un porcentaje que hay que dar servicio y tenemos que buscar soluciones entre todos, como sociedad y tecnológicamente también, pero que el gran hueso de persona mayor tendríamos que meter a alguien, por ejemplo, con 59 años o con 63 o con 87, que está caminando y mandando un WhatsApp a los nietos o que está participando en un foro o estando aquí asistiendo. Y esa imagen generalmente no sale en lo que alguien se imagina. Y entonces, cuando nos ponemos a diseñar algo, si solo pensamos en alguien con una dependencia extrema y que vamos a hablar de él sin que esté estando presente, como si no estuviera, con lo cual vamos a entrar en unos edadismos extremos, tanto a nivel de familia, a nivel de conceptualización de las empresas tecnológicas. Y yo hablo como tecnológica, pero no voy a hablar muy mal de mis clientes, pero mis clientes son las aseguradoras, las grandes empresas de prevención de riesgos laborales, las grandes cadenas de grupos hospitalarios, las empresas muy grandes con respecto a sus trabajadores. Si hay una visión con respecto a qué tecnología tengo que hacer para los mayores, al final nos metemos en eso que es tecnología para personas dependientes y lo más que es más grave. No pensando en esa persona que le vendría bien, que quiere, que necesita, porque si lo hiciéramos mal, pero intentamos con X personas, un focus group, y vemos que necesita, y está mal. Muchas veces ocurre que es desde la visión del que lo va a comprar, el que va a diseñar el producto, y es a él que le viene bien. Y ese error lo hemos cometido otras veces con los adultos normales y con los niños a conceptualizar herramientas digitales de gestión de la salud, hemos app de salud de gobiernos, de aseguradoras, que son insufribles porque no están pensadas para el uso. En cambio, luego criticamos que vienen ciertas tecnológicas de Estados Unidos y la gente usa cosas. Igual han pensado en la persona, en qué quiere usar. Luego habrá que buscar la ética y esos datos dónde están y si se pueden usar, y si en Europa es legal o no es legal hacer ciertas cosas. Pero para mí es vital el que hagamos eso, y eso es mi pelea diaria, no con vosotros, sino con los decisores, los que nos contratan y los que intentamos cambiar ese chip y de meter a la persona, las personas mayores, de diferentes clases desde el principio. Porque si no, hacemos que somos debilados y somos muy listos, y entonces yo te digo lo que te hace falta a ti como empresa para llegar a prestar servicios a los mayores. Entonces, eso sería mi primer… Esto, luego si queréis, alguno comparte lo que ha pensado, ¿vale? Y luego esperamos a ver si al final cambiamos esa imagen que nos ha salido en la cabeza. Entonces, sigo. Posiblemente, la semana que viene también, Carmele Acedo, de Grupo SSI, posiblemente comparta sus experiencias y cosas que… Yo he participado en cosas con Grupo SSI, de hecho, mi descubrimiento del concepto de civil economía fue hace unos cuantos años en una sesión que ha analizado Grupo SSI. Entonces, posiblemente, Carmele comparta cosas que hacemos juntos, entidades de Euskadi, que tienen que ver con cronicidades, con la gestión de crónicos a domicilio, o cosas como Nerea apuntaba, lo que es el concepto de fragilidad, pues meter tecnología con partners también externos a nosotros, como un Tecnalia, por ejemplo, de cara a la detección temprana de la fragilidad funcional, para ver si se puede detectar por parte de cuidadores en personas que están en riesgo de fragilidad con problemas cognitivos, pues ver si eso se puede detectar antes de tiempo para poder corregirlo y evitar, por un lado, accidentes, problemas, caídas, y por otra parte, tú poder tomar medidas y poder tener una persona que durante más tiempo va a vivir bien. Y ahí viene, que no lo ha comentado Aitor, se te ha pasado, Aitor, porque tú has hecho una visión global de las que suscribo, ¿vale?, porque hay más pisado el concepto, o sea, que iba a hablar yo de envejecimiento activo, ¿vale?, porque hay, a veces, digo, hemos puesto envejecimiento saludable, ¿por qué no hemos puesto activo?, o incluso yo me permito la licencia, para que la gente lo entienda bien, envejecimiento activo saludable, que sé que es una redundancia, porque es hacer hincapié en una parte, ¿no?, pero que eso yo, si no recuerdo mal, pues antes del 2000 la ONS lo cambió, existía el concepto de agente saludable y luego lo introdujo como concepto, incluyendo lo que tú decías, ¿no?, yo hago hincapié en la participación, que se suele olvidar habitualmente, y que hay un concepto que usamos mucho y está muy manido ya, que es el empoderamiento de las personas. Entonces, ese concepto es, si realmente damos poder a las personas, pues habrá que tenerlas en cuenta que quieren para cuando diseñemos algo, y eso, lo digo, ¿vale?, a la que nadie nos ve y no lo estamos emitiendo, o sea, se nos llena la boca, pero luego no lo ejecutamos bien, o sea, entonces eso es una parte que en muchas sesiones que participamos, los que estamos en este entorno, nos imaginamos qué quiere la persona mayor, pero no le preguntamos, y luego tenemos el sesgo de persona mayor jodida, ¿vale?, muy deteriorada, con problemas, y que hablamos de ella estando presente, como si no estuviera teniendo capacidad total para poder participar, o un grado de capacidad que tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿vale?, creo que la parte de todo lo que se está diseñando actualmente, la gran masa que se está diseñando implicando tecnología, está pensando, hay cosas de domótica, todo el tema de telemedicina a domicilio, gestión de crónicos, se está pensando en esa persona, creo que hay un campo grandísimo, un grandísimo para los muchos que estamos aquí, por ejemplo, entre todos, podamos ser consumidores de algo que, como dice mi madre, hace 88, que cuando tenía 80, no iba a viajes del inserso, eso es de viejos, me decía, entonces, igual, cómo se ha paquetizado cierto producto o cómo se hace, hace que no sea atractivo para un público que lo podría comprar o disfrutar de ello, entonces, eso, con la tecnología hay que hacer lo mismo, que se me corre el tiempo, le estás dando ahí a la manivela, ¿no? Entonces, ese sería uno, ¿vale?, en general, como tecnología en cuanto a la salud y a parte de cuidados y de hábitos de vida saludable para cualquier persona, y luego hay otra, que es la parte laboral, ¿vale?, la edad de jubilación en los próximos años para todos los baby boomers va a ser 67 años, con lo cual nos pasamos 12 desde que tenemos 55, si metemos 55 en la raya, ¿vale?, que yo incluso metería incluso en 50, con lo cual hay una responsabilidad de las empresas muy grande con respecto a los trabajadores y también con respecto a las familias de los trabajadores y, por supuesto, al entorno social en que se implantan, aquellas que están más localizadas en una comarca o en una región, en fomentar el envejecimiento activo, saludable, con licencia de Aitor, en planes de salud en sus empresas. O sea, y ahí, bueno, pues por lo menos en lo que sería la base de trabajo de la pirámide de Kaiser, todo lo que sería promoción de hábitos de vida saludable en el trabajo, pues ellos no tienen por qué obligar a hacerlo, y aquí es muy importante, es decir, las empresas no tienen que obligar a los trabajadores a que lo hagan, a que formen parte de esos programas de hábitos de vida saludable, a que compitan entre ellos, luego podemos debatir si competir por la salud es bueno o malo, hay debate también sobre eso, pero por lo menos tienen que poner herramientas para qué no se puede hacer. Y algunos, por el sesgo tecnológico, pensamos que las plataformas de salud digital nos ayudan mucho, igual vía aplicaciones móviles y demás, nos ayudan mucho a que se puedan ejecutar esos planes. Y luego me queda otro apartado en estos tres últimos minutos, y es el mundo asegurador. El mundo asegurador, en esta misma universidad, en dos martes, el martes 29, participo como profesor en el Máster de Actuariales, que es el único máster que habilita a los actuarios en Euskadi para trabajar en Comunidad de Seguros, son los que inventan los seguros, hacen los cálculos, y les hago un resumen de tendencias que ha pasado el último año, hago una visión de una década, pero me siento en el último año, tremendo, o sea, han salido un montón de seguros, Sanitas con BBV lanza seguros de salud para menos de 35 años, Generali segura el accidente es para más de 65, Mafre según nuevo de dependencia de este año, y aparte el año pasado sacó uno de para más de 55 hasta los 84, puedes entrar hasta con 84 años y te cogen, eso para alguien como yo que viene del mundo asegurador, eso es impensable, y más aún, no te echan después de los 84, te mantienen ahí la póliza, eso ha cambiado, es decir, el mundo financiero asegurador ha visto que ahí hay dinero, está mantiendo seguros, pero centrado en esa imagen, porque si luego veis los servicios añadidos, y ahí Nerea puede igual apuntar más, porque tiene experiencia en el mundo asegurador también, con algunos servicios que presta en alguna aseguradora, está más centrado sobre todo en ese enfoque de gente muy mayor deteriorada, que hace falta, pero no están todavía pensando en ese gran nicho que hay de los mayores de 55 hasta 80, con el concepto, le hago otro guiño aitor, de esperanza de vida saludable, porque en Euskadi, es verdad que yo hice un artículo hace poco, si vives en Euskadi y vivirás más años, es verdad, pero no creéis que vivimos mejor que en otras partes, la estadística nos dice, o sea, creemos que sí, pero luego nos ganan por goleada las suecas, en años que no necesitan ayuda de otros para cuidarse, y eso como sociedad y todos tenemos que luchar para que haya más tecnología que ayude a eso, y yo siempre hago una llamada, que no os la hago a vosotros, pero para que quede constancia en la grabación, a las compañías de seguros para que diseñen productos, pensando en las personas mayores, pero pensando también en que puedan fomentar hábitos de vida saludable, y igual que están premiando a jóvenes por hacer seguros de vida, y dándoles descuentos en la tarjeta del corte inglés, o compañías como Lina Directa que no hacen televisión un seguro de salud, que antes de entrar, si caminas, te dice con qué precio vas a entrar porque te estás cuidando, y si conectas la pulsera de registro de actividad para dormir, te baja el precio en la renovación del siguiente año, y eso todavía, con mayores, nadie se está atreviendo a hacerlo, por un lado, eso, y lo que os decía antes, esas empresas que deberían también fomentar el turismo saludable, uno, empresas con grandes aseguradoras, los seguros colectivos de salud y de vida que implantan en las empresas, les falta unirlo con planes de salud, planes de bienestar para fomentar, y que todos al final, porque es cosa de todos, deberíamos empoderarnos como sociedad, es responsabilidad de todos, conseguir personas mayores más sanas y felices, y cuando ahora os pida en este, uy, estoy fuera de tiempo, ahora os pida que cerréis los ojos otra vez, pero hacer caso a lo que os diga yo, imaginar una persona mayor, no vale pensar a alguien muy deteriorado, pensarle más como vosotros, ¿vale?, pensarle ahí, ponerle un círculo, y ahora poner circulitos alrededor, y meter la tecnología que os dé la gana, y la que no está inventada, pero que esa tecnología sea como satélites, que van alrededor, y que ayudarán a que consigamos entre todos, personas mayores, más sanas y felices. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, que han sido muy equilibrados en su gasto de tiempo, lo cual nos da, pues, un buen rato para discutir, o sea, que yo abriría aquí la discusión, cualquiera que tenga una pregunta, me parece que había un micrófono móvil por algún sitio, y, por favor, si alguien tiene una pregunta, que no la haga hasta que no le llegue el micrófono, porque si no, la grabación se queda sin la pregunta, cuando queráis. Bueno, que igual rompo yo el hielo, porque he escuchado muchas cosas muy interesantes, desde el ayudante personal virtual, porque no daría para que todos tuviéramos un ángel de la guarda físico, físico, entonces, esta idea yo creo que se está bastante desarrollando con estos, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el de Apple, el Siri, el de Google, no sé cómo se llama y tal, pero sí, sí que se está desarrollando, y ahí tengo noticias, bastante gente que los utiliza, para tener compañía, digamos, y preguntarle cosas y tal, pero estáis pensando probablemente en algo de asistencia médica incluso, que podría dar consejos o llamar a alguien, o que también he visto esos botones rojos que tiene la gente por si tiene un problema, ¿qué grado de, porque lo sabréis mejor que yo, yo conozco algunos, pero no sé, ¿qué grado de extensión o de difusión tienen estos aparatitos sencillos en principio? No es para cualquiera, pues tecnológicos tenemos aquí dos, participativos, nada que sea. Sí, yo también, yo solamente, además, lo voy a hilar un poco con lo que has comentado, que al final, estos aparatos, a ver cómo los imaginamos con las personas mayores, etcétera, etcétera, es increíble cuando a una persona mayor, que hasta ahora no ha tocado ni un teléfono smartphone, ¿no?, que tiene un WhatsApp, que solamente tenía el de botones, cuando le dimos a Alexa, este asistente virtual, ¿cómo se enganchó a ella? Yo me acuerdo de una persona, es que me ha venido a la cabeza ahora mismo, se llamaba Juan, y cuando le enseñamos a utilizarlo, me acuerdo que sus últimos días de la vida pasó en el hospital, y todos los días le llamaba a su hermano, diciéndole, le cogía a su hermana, ¿qué tal estás? Y el hermano decía, que no te llamo para hablar contigo, ponme con Alexa. Hasta ese punto, ¿no?, un poco surrealista, así que bueno, yo creo que hay muchísima tecnología, creo que cada uno hace un uso totalmente diferente, pero sí es verdad que la tecnología ya es suficientemente inteligente como para que tú no le tengas que hacer una pregunta, sino que ella ya sepa lo que tú necesitas y te lo diga. Hay la verdad que, lo que dice Nerea, a nivel de tecnología, ya no hay manera de seguir todo lo que hay, no se puede, hay tremendos, yo le dedico, pues no sé decir, una hora al día a lecturas, al día, de cosas que, boletines que recibo de varias partes del mundo, y es tremendo, la evolución es tremenda, de hecho, muchas veces solo leo titulares y guardo cosas en carpetas por si acaso, es muy grande. Si es verdad que a nivel de tecnología, pues el botón rojo que decías tú, el Betión nuestro de aquí, todo eso, ahí ha habido evoluciones bestiales. Sí quiero hacer una autocrítica a los tecnólogos y es que cuando alguien, una persona mayor, no puede usar una tecnología, no es porque sea torpe, es que el que lo ha diseñado lo ha hecho mal, punto, punto, porque un móvil, si depende de cómo lo pongas o qué tipo de iconos pongas en la primera pantalla, cómo configures, es, o si es tema de problemas de motricidad, pues se pone en formato móvil más grande o una tablet, o sea, se puede hacer cualquier cosa, es muy fácil y hemos descubierto, creo que tendremos en el entorno aquí o presentes o familiares más mayores que nosotros que durante la pandemia de confinamiento estricto han usado tecnología que igual no querían usar y pensaban que no eran válidos. Eso, uno, y luego, si lo diseñamos fácil y lo hacemos fácil, pues no ocurre tanto problema. Y luego, todo lo que tenga que ver con voz y demás, tú has introducido ahí el hablar con Siri o con Alexa por Charar o Nerea, ¿no? Pero bueno, existe un concepto que es la robótica social, hay casos de robots que ayudan a, en el caso de personas mayores que con problemas cognitivos o con Alzheimer, ayudan a darles, primero, tener una mascota, igual que existe con los caballos de terapias, pues existe también con robots en formato no robots humanoides, aunque sí, se usan en residencias de mayores, se usan, y aquí en España, para hacer sesiones de ejercicios y demás, en vez de hacerlo como hacía Nerea con el móvil y tú en tu casa, pues la residencia de mayores, por ejemplo, en vez de un monitor con un robot y a veces funciona mucho mejor y le hacen más caso que a una persona y se lo pasan muy bien y es divertido, pero eso llega hasta ahí, nadie se enamora de ese robot ni genera ningún vínculo, pero existe un concepto también por encima de la tecnología que es el uso ético de las cosas, y entonces, si un robot en formato, lo diré, foca, de peluche que interactúa con una persona mayor y le genera dependencia, estamos arreglando un problema y generando uno mucho más gordo, entonces hay que tener mucho cuidado con el uso responsable, porque al final introducen inteligencia artificial y claro que sí, yo muchas veces yo tengo un coche que tiene nueve años y habla, uno habla, me ejecuta las órdenes y me dice no te he entendido y vamos a casa, pero yo siempre digo, que pena, no me dice por qué quieres ir a casa a estas horas, vete que tu amigo, no sé quién te espera, no sé dónde, no lo hacen, lo van a hacer los coches, lo van a hacer nuestros robots, entonces el tema está, va a ser muy fácil de usar la tecnología, muy fácil, la brecha digital que ahora, no hemos sacado el tema, pero desaparecerá, desaparecerá, porque todos estaremos obligados a mantenernos en una permanente formación para adaptarnos a cosas, es decir, cosas que estamos usando aquí ahora nosotros, en los móviles o en el portátil, hace un año igual no lo teníamos, hemos aprendido cosas nuevas, algunas app nuevas, cosas nuevas y que te vas adaptando porque te hace falta usarlas, o quién hacía videoconferencias hace tres años, de levantar la mano, quién hacía todas las semanas videoconferencias, yo sí, Latinoamérica, porque las llamadas eran caras, hacíamos por Skype, pero lo demás, eso se ha generalizado y todo el mundo o la gran mayoría lo usa porque se ha puesto fácil, es más fácil hacer las cosas, entonces, todo eso va a avanzar bestialmente. Sí, sin duda y además, como dices, los desarrolladores de software aprenderán cómo hacerlo para que la gente lo pueda usar porque también les interesará vender, ¿no? Una pregunta tenemos por aquí, pues sí, sí, ah, bueno, no me he fijado, pero bueno, ya tenemos otra. Bueno, ante todo, muchas gracias por tantas noticias que nos han dado, ha sido como un bombardeo de cosas nuevas, pero he echado de menos desarrollar todas esas cosas que han dicho. Entonces, yo estoy interesada en que el señor Santa María, que no me he enterado muy bien en qué empresa tecnológica trabaja, algo de sí. Indigel, Uruguay o Indigel. Indigel. Bueno, estoy interesada en, por ejemplo, en España o en el País Vasco, qué tipo de tecnología está implantada para registro de constantes médicas, en fin, a nivel sanitario, porque todos hemos leído pues que en los países nórdicos e incluso los pacientes con un Alzheimer de comienzo participan de la tecnología y yo creo que realmente eso va a ser el futuro. La tecnología, sobre todo en los hogares, para, con todo el problema sanitario que tenemos, que nos faltan los sanitarios, pues al final pues los pacientes estarán deseando estar en su casa, habrá que disminuir los ingresos hospitalarios, las plazas de las residencias, habrá toda una revolución tecnológica, estoy convencida de ello. Entonces, quisiera saber actualmente qué es lo que está implantado en el gobierno vasco a nivel del país vasco en cuanto a tecnología sanitaria, domiciliaria. Y ahí queda esa pregunta. Vale, no, sí, pues tiene una ponencia a preguntar al gobierno vasco y eso que he dicho en particular, pero yo creo que hay, cuando estabas preguntando, digo, en Euskadi no estamos tan mal, es decir, si hay tecnología, otra cosa es hasta dónde llegue y si no nos salimos de un entorno de pilotos o experiencias concretas, igual no está generalizado, es decir, yo para un seguimiento analítica de una enfermedad que tengo iba presencialmente al Hospital de Cruces todos los años solamente para que me dijeran estás bien, te sale bien en la analítica, vuelve el año que viene y cuando durante el confinamiento se hizo telefónicamente con lo cual dije, mira, acabamos de entrar en el concepto telemedicina, entra también la llamada telefónica, he entrado en telemedicina con Osakidecha y he vuelto este año ya a otra vez a la presencialidad y de hecho un tema de dermatología con Osakidecha no he conseguido respuesta a la fotografía que me han dado cuando me han dicho dónde tengo que mandarle, o si así me ahorro la visita, si igual no es nada y encima la inteligencia artificial de Osakidecha que se está usando para algunos casos de por ejemplo de detección de retinopatía diabética un tema que te viene en los ojos se está usando en Osakidecha ganó un premio a la calidad en Pekín hace dos, tres años y eso existe igual no lo vemos nosotros no lo ve el usuario sino que es una ayuda al soporte al médico tenemos empresas en Osakide que tienen mucho que ver con todo el tema de fomento de hábitos de vida saludable para alargar el deterioro conectivo ideable con soluciones como cuido entonces hay cosas ubicare tienes aquí mismo como tiene una tecnología y tendréis el miércoles que viene Carmelo Acedo con ejemplos de grupos S.I. de atención domiciliaria que trabajan para el alentamiento de Bilbao con casuística de cómo usar tecnología a veces es el usuario el que hace cosas otras veces puede ser la domótica de casa la que ayuda eso no sería tecnología sanitaria pero si alguien no abre la nevera si alguien se ha levantado de la cama no se ha levantado etcétera te puede detectar ciertos patrones que puede ayudar a ver qué es amén de preguntarle si ha ido o no a jugar al mus o a tomarse un surito porque si eso lo hacía siempre y no lo hace algo está pasando aquí sí por aportar y ya igual voy a hacer unas preguntas que igual no debería de hacer pero me voy a atrever prefiero meter la pata haciendo cosas los proyectos que más conocemos vale que se han lanzado un poco con un nivel estratégico para que llegue tecnología a domicilio han sido más desde el departamento de acción social las que yo conozco y también de gobierno vasco desde el departamento más social que desde la parte sanitaria lo que yo observo o es una opinión personal es que cuando las personas se envejecen ¿no? hay hay un gasto terrible ¿no? que tiene que asumir y nuevamente ese gasto terrible lo asume desde la parte social ¿no? quién paga todas las residencias quién tiene que pagar todos esos cuidados que son euros y euros y euros entonces sí que hay una estrategia para ver cómo se puede retrasar eso ¿vale? hay una inversión y cómo la tecnología puede ayudar por lo tanto aquí por ejemplo hay una estrategia en Vizcaya que seguro que os suena Echetic ¿vale? que es una de las iniciativas que ya van dos que se introduce tecnología en el domicilio para ayudar dentro de esa tecnología hay entre otras la toma de constantes en aquellas personas crónicas que sea importante ese control de constantes pues sí que se trabaja ¿vale? y luego también el gobierno vasco quiere lanzar también una aplicación para cuidadores para ayudar en el domicilio ¿vale? luego yo desconozco desde Osakiriza igual también hay algún otro pequeño piloto según la enfermedad crónica pero yo estas no lo conozco pero sí que veo que hay ahí una estrategia tecnológica que se quiere lanzar ahora Adinberri desde Guipúzcoa también ha lanzado otra compra pública innovadora que quiere lanzar también tecnología en el domicilio ¿vale? el problema aquí es que todos estos cacharros tecnologías que queramos aplicar en la casa toda la sensórica software etcétera tienen un gasto por detrás o un robot ¿no? ¿quién puede permitirse un robot en el domicilio? apenas nadie entonces pues uno ahí hay un debate de a quién le toca pagar toda esta tecnología que le ayudará a prevenir y a ver bueno pues ya veremos yo creo que ya ha empezado el cambio y vamos a ver ese cambio poco a poco creo que Aitor tenía también algo que decir ¿no? o Juan Carlos un apunte yo recuerdo cuando empezaron las posturas de registro de actividad algunos nos pasó por la cabeza fabricar una vasca de hecho hablamos con una empresa guipuzjana para empezar a fabricar la primera pulsera vasca de registro de actividad luego era una locura hacerlo y al final nos dimos cuenta porque a veces eso que dice la cacharrería de poner en casa y que encima eso es un coste hay que mandar la casa mantenimientos problemas nos dimos cuenta con nuestros grandes clientes que igual el truco era no darles nada no darles una pulsera no darles una báscula novéstica ni un tensiómetro concreto para hacer un seguimiento ni un pulsiosímetro sino decir ¿qué usan nuestros usuarios pacientes personas? y al final si estabas usando móvil usamos todos ya eso sí que no lo dice nadie que no tiene móvil usando un tensiómetro que tenga bluetooth en casa una báscula doméstica con bluetooth bueno pues vamos a coger esos datos y vamos a usarlos entonces si hay algún médico en la sala dirá ya pero igual los datos del tensiómetro no me valen a mí porque no están validados o no sé qué digo y cuando me mandas mirármela en casa ¿por qué sirve? si los traigo en un papel entonces y la báscula doméstica y cuando o sea que de hecho antes recetaba salir a caminar no sé si alguna vez conocido eso cuando alguien tenía diabetes o problemas de presión arterial alta y le mandaba una receta en papel para caminar ¿qué seguimiento hacía de eso? no pues ayer caminé 6 kilómetros ayer 50 minutos no pues deja que la gente conecte y esa es la citatura pendiente de sanidad pública en Euskadi y fuera de Euskadi ya que la gente usa cosas deja que las use y conectalas con el sistema sanitario mirar 9 mamás no hacen un niño en un mes ¿vale? yo soy politólogo entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas una estamos pegando un salto brutal en dos décadas hemos pasado de la beneficencia a los servicios sociales como un derecho subjetivo en 10 años pero eso lo ha lo ha promovido la la política por decirlo de alguna manera la ciudadanía se beneficia de ello ¿no? ahora hay que ver cómo financiamos todo eso es decir vamos a dar más servicios sin poner más impuestos ya sé que lo que estoy diciendo es un poco complicado y perdona porque tú tenías la mano pedida y eso por un lado esa reflexión tenemos que saberlo hemos pasado de las residencias donde estaban las monjas con aquellos gorros redondos a tener un montón de empresas gestionando residencias de la beneficencia pura a la a la silver economy hemos pasado pum pum ahí en un sopapo ¿vale? cuidado y segunda reflexión nosotros bueno yo no quiero ser como los daneses ni nada que tienen más sombra durante el año que sol pero bueno lo que quiero decir es que nosotros también hemos tenido un handicap la única vez que hemos tenido un departamento de sanidad y además se llama salud no era sanidad sanidad y seguridad social fue a primeros de los años 80 pero como en aquel momento teníamos la desgracia de tener en este país una crisis económica tan brutal se separaron quedándose el departamento de sanidad por un lado y el de servicios sociales por otro con lo cual la realización de un espacio sociosanitario en Euskadi todavía es casi casi como el agua y el aceite se tocan pero no los danés los europeos los nórdicos de la zona norte ellos no entienden que tú les digas esto quién paga sanidad o servicios sociales porque para ellos es un espacio común ese soy yo menos mal que están silencios bueno es un espacio común entonces para nosotros eso no es así o sea los departamentos de asuntos sociales de las diputaciones forales que bueno aparte del complejo sistema administrativo que tenemos en Euskadi los diputados o diputadas forales de asuntos sociales se tienen que pelear con el consejero o consejera de turno de salud para ver quién paga las residencias no sé qué es un espacio que tiene que ser absolutamente sociosanitario donde la persona usuaria no sepa quién es el que está financiando eso si tiene que pagar los pañales en la sanidad o si tiene que ser asuntos sociales y tal eso por un lado entonces vamos a dar un poquito de tiempo y luego la tecnología al servicio de las personas o sea yo lo tengo muy claro a mí ¿por qué habéis empezado a utilizar Whatsapp? pues porque ha habido un momento en el que lo habéis necesitado por vuestro entorno o sea hay un montón de aplicaciones que existen que no las usáis y que no las vais a usar nunca o sea la aplicación la tecnología entra en nuestra vida cuando le encontramos una utilidad no cuando la encuentre un tercero para nosotros cuando nosotros es decir ¿por qué empezáis a usar Whatsapp? porque los nietos y las nietas usan Whatsapp y se mandan las fotos y si no me quedo fuera del entorno donde no veo las fotos y en nuestra generación en la mía hay muchas padres y madres que dicen yo no quiero Bizzou ¿con qué les vas a dar la paga a tus hijos ahora y a tus nietos con Bizzou entonces vas a aprender ¿por qué? porque hay algo que te une a ella entonces la tecnología unida a la realidad yo solo conozco una persona que salió una vez a un escenario y dijo mira no tenéis ni idea de lo que es esto pero esto lo vais a tener todos en vuestras muñecas en cinco años y ese señor por desgracia está muerto pero Steven Jobs lo dijo no yo sé lo que queréis aunque vosotros todavía no lo sabéis bueno no sé yo no conozco a nadie más que haya dicho eso y lo haya cumplido ¿vale? bueno teníamos una pregunta por allí no sé ¿Live tienes el micrófono por favor? sí no pero no hemos estado esperando se ha animado se ha animado el asunto tranquila necesitamos la tecnología también para esto y a las personas bueno agradecer vuestros discursos vuestras propuestas son muy interesantes además desde distintos enfoques yo querría plantearos una un hórdago a la mayor espero que también Aitor no haya recibido la llamada pertinente del diputado porque va un poquito en referencia a él al diputado de acción social vizcaíno pero querría que hicieseis un análisis en torno a lo que ya se está produciendo de un tiempo a esta parte aquí en Vizcaya con los modelos residenciales para personas mayores ese cambio de modelo que se está intentando implantar ahora del cierre paulatino o progresivo de residencias con más plazas a pequeñas unidades convivenciales que a bote pronto que os parece el modelo si está bien orientado y un poco y también si tenéis algún conocimiento sobre si ha habido participación que tanto hemos hablado esta tarde de ello en relación a las personas que están involucradas ahora mismo como personas participantes de esos dispositivos y los que podremos estar en el futuro si tenemos constancia de que esa participación comunitaria ha existido si simplemente es un proyecto o un proyecto político más ¿Por qué nos haces esta pregunta? Has dicho que eres politólogo Claro Vamos a ver yo desconozco el proceso como se ha gestado esto internamente lo desconozco totalmente me consta que gente que ha estado en la parte teórica de definición es gente muy muy buena y desde muchos planos es decir gente de la bioética gente del mundo residencial etcétera muy muy buena ¿Funciona? Dale, dale Entiendo que en Vizcaya también hay un consejo de personas mayores que habrá aportado sus puntos de vista y que la parte de las entidades prestadoras de servicios y de las empresas privadas también habrán aportado Dicho esto yo soy ver para creer ¿Vale? O sea ese modelo es el modelo nórdico y ha funcionado perfectamente en el modelo nórdico porque viene con una cultura muy diferente a la que hemos tenido hasta ahora nosotros ¿Vale? Yo que trabajé en la administración me acuerdo que fuimos a visitar a Dinamarca un centro residencial de personas mayores un centro chiquitito era un centro como los que se propone ahora y en la parte de abajo de ese centro había un gimnasio común y en la parte izquierda perdonadme que haga la descripción mental en la parte izquierda había una guardería a mí lo que más me llamó la atención fueron dos cosas una que la persona que iba a ese centro se llevaba a su habitación de casa allí todo con lo cual era si quería por supuesto entonces era como si trasladara a su habitación con lo cual ya visualmente ya era otro concepto ¿Vale? Segundo era esto que llegamos ahora bueno hacemos la cocina entre cinco hay alguien que nos ayuda etcétera etcétera está bien todo el mundo vivía convivencialmente y luego esa guardería que había abajo compartían el gimnasio claro los niños pequeños son de goma pero tú sabes con qué ilusión bajaban las personas mayores a estar en el gimnasio a mover así la pierna aunque fuese así solo para poder estar con ellos eso les motivaba ¿no? claro aquí es lo mismo de vamos a hacer gimnasia mantenimiento a personas mayores y solo hay un grupo de personas mayores y dices que no que igual que no hay una pescadería para mayores ni un visca y buspa mayores ni una carnicería para mayores el carnicero tendrá que saber que no le corta a su clienta de 60 años el filete así de gordo sino que lo pone así de falaco y que además tiene que ser de una carne tierna ¿vale? pero lo mismo en la gimnasia a lo que iba ¿no? es decir no me pongas una gimnasia de mantenimiento dile al monitor a la monitora que vamos a estar en un entorno comunitario y que yo yo no puedo levantar la pata hasta ahí arriba igual hay una persona de 65 años que la levanta hasta aquí arriba pero eso tenemos que adecuarnos la gente o sea el tsunami de personas adultas mayores que nos vamos a tener hasta yo diría que hasta la década de los 60 en Euskadi nos va a hacer cambiar el concepto pero tenemos que cambiar primero por nosotros mismos y luego por supuesto por la administración pública pero en todos los sentidos o sea a mí que me expliquen todavía por qué a fecha de hoy las subvenciones de los clubes y hogares de jubilados las dan los departamentos de personas mayores de los ayuntamientos o de la diputación y no los da el departamento de cultura y juventud como los da al resto de entidades ¿no? ¿por qué? porque tenemos una visión paternalista hay que cambiar esa visión pero también tenemos que cambiar nosotros los que nos vamos haciendo mayores de esa visión es decir a mí yo no quiero el todo gratis porque el todo gratis era para unas personas que habían tenido una vida laboral muy jodida donde quizás ni habían cotizado y llegaban a una situación de de muy poco dinero y en malas condiciones ahora no es esa la realidad por lo tanto tenemos que cambiar muchísimas cosas no me estiendo más no sé si contestaba hay algún otro una pregunta has mostrado las gráficas de participación para mí también sí sí porque no sé qué has dicho antes de Quipuzco yo he sido a Lava entonces unas cosas como unas zonas como muy oscuras como muy rojas y tal y una participación muy escasa y la pregunta es ¿esas personas son las mismas que cuidan a su familia a sus nietos y a sus a sus personas mayores y que incluso contribuyen económicamente con sus hijos y tal? mira digo por el concepto de participación si estamos la respuesta no puede ser ni sí ni no ¿vale? porque el mundo de las personas es tan heterogéneo como el número de personas mayores hay en él en el año 2010 o 2011 el gobierno vasco hizo una encuesta también de de personas mayores todas las personas mayores te decían no es que yo no puedo hacer cosas porque estoy cuidando a mis nietos y a mis nietas y la verdad es que la encuesta decía que solamente el 23% de las personas mayores bueno solamente no es solamente el dato era que 23% de las personas mayores cuidaban a personas mayores a nietos o nietas es decir que muchas veces ponemos excusas para no participar y es verdad que cada vez con la situación económica en la que tenemos las personas mayores se están convirtiendo en el más núcleo de financiación de sus hijos e hijas de las familias que vienen por debajo que tienen que ejercer de cuidadores yo lo veo en mi pueblo donde hay gente que se tiene que levantar todos los días a las 7 de la mañana porque sus hijos se van a trabajar y ellos se encargan de los nietos de llevarlos a la parada de autobús recogerles a las 5 de la tarde y ese es su trabajo y casi casi tienen que pedir permiso para irse a una semana de vacaciones entonces esto es otro concepto que también está estudiado la esclavitud y ya entramos en otro edadismo la esclavitud del abuelo se llamaba no todas las personas mayores son abuelos y abuelas son personas adultas mayores y cuando alguien en una residencia le dice abuelo igual esa persona pues no se ha casado en su vida no ha tenido hijos en su vida o no ha podido tener hijos en su vida y cuando le dices abuelo le estás haciendo un daño pero porque no sabes lo que es su vida entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas pero lo que decía el cuidado de personas sí claro hay mucha gente que está tirando de su familia ha tirado toda la vida y sigue tirando de la familia bueno hay mucho por hacer ¿por qué esa respuesta tan negativa? ¿por qué? el micrófono va que se te va ¿por qué la respuesta tan negativa? ¿por qué esa ausencia de la actividad de la participación? ¿hay alguna explicación? porque no nos han enseñado a participar porque tú a ti te han enseñado a que cuides de tu salud a que hagas ejercicio a que te nutras bien a no sé qué pero ¿cuándo te han enseñado a participar? ¿qué es participar? ¿y cómo aprendemos a participar? y en cada momento de nuestra vida precisamente me ha adelantado hacer esa cuestión pero bueno todo va en redondo en beneficio lo primero agradecer como miembro de la Real Sociedad Vascongada que soy de la Junta soy historiadora profesora en Deusto recién jubilada también y os quería preguntar lo primero agradeceros vuestra participación cada uno en su papel y en su óptica yo te quería preguntar me ha dejado muy preocupada los diagramas que has planteado respondían a una encuesta del 2019 ¿no? y él mismo acaba de comentar la verdad todos los diagramas en verde es decir con un espíritu constructivo ¿a qué llamaban o a qué se dedicaban esa gente participativa activa? ¿cuál era la respuesta que daban? porque de los que no realmente es preocupante y eso exige una reflexión de cara al futuro porque las encuestas vienen maravillosamente bien pero para tomar conclusiones de futuro entonces ¿a qué se debe por ejemplo ya has adelantado con la contestación que le has dado aquí a este otro compañero pero en principio la gente que ha contestado y que es participativa y es activa ¿a qué dedicaba esa participación? ¿a qué dedicas el tiempo libre? exacto esto no lo has entendido tú la hija Alberto es una canción también como tú bien sabes porque vienes del mundo de la universidad un estudio lleva a otro estudio y para que se haga un estudio otro estudio hace falta financiación entonces en ello estamos intentando averiguar esas cosas pero claro como suelo decir yo a mí el tío de la caldera me tiene por ley que revisar la caldera cada cinco años pero yo publico un estudio y veinte años después lo siguen citando y digo pero si está obsoleto ¿por qué no me dejan revisar el estudio? es que no hay financiación digo ya claro al de la caldera le pagamos cien pavos todos los días cada cinco años para que venga a pasar un cepillito y a mirar que está bien la presión es diferente tú sabes cómo es el mundo de la investigación hay que ir tirando por ahí pero yo creo que ahí hay un claro también es verdad otra cosa hay estas piedras a nuestro tejado no vale hacer investigaciones para dejarlas ahí o sea la transferencia de investigación y programas que desarrollen lo que ha concluido esa investigación son importantes aunque luego no lo haga el de la universidad sino que genere programas que puedan hacer entidades o empresas instituciones efectivamente pero claro ahí tenemos también un hándicap como sociedad no puedo responder en este momento a tu pregunta es decir que ese concepto que aunque era minoritario no es excesivamente descriptivo de saber a qué se dedicaban no cualitativamente falta pues un nuevo tema de investigación yo cuando has dicho eso me he acordado de cuando era más joven que participaba en más joven en un municipio de 14.000 habitantes e hicimos un estudio de todas las asociaciones que estaban creadas y había contamos que había 80 y luego preguntamos quién estaba detrás de esas asociaciones de forma voluntaria participando haciendo cosas y siempre llegábamos a que siempre estaban detrás las mismas personas pero por lo tanto el tema de participación yo diría que no es cuestión de edad pasa en todos en todas las edades Muy bien son 24 yo creo que una preguntita más admitimos pero si no deberíamos ir cortando sobre todo ah sí perfecto última bueno uy que honor la última a mí lo que me preocupa un poquito es que prácticamente y yo el primero nos dirigimos siempre a la administración a que resuelva problemas y estamos y la administración está poco colaborando en integrar a través de mecenazgos donaciones etcétera la colaboración pública privada la competencia las iniciativas nuevas las asume lo cual es bueno cuando no hay otro pero tendría que a mi juicio integrar más esa participación en causarla con incentivos con lo que sea organizando el tema para que haya competencia en la gente que va a ser usuaria de los servicios estos no sé qué opináis y muchas gracias pero por qué me haces esta pregunta yo la he hecho a la mesa tienes toda la razón la administración lo que tiene que dar es oportunidades para que se hagan las cosas no tiene que estar presente constantemente en las cosas o sea yo yo ha habido un momento dentro de mi de mi discurso a lo largo de los años que había un momento en el que decía que las personas mayores había que en cuanto a participación había que denominarlo como la adolescencia de las personas mayores ¿por qué? porque decía no es que nosotros no queremos que nos digáis no queremos que nos hagáis queremos hacer venga ahí tenéis para hacer ¿eh? no y claro dices ¿pero entonces qué me estás diciendo? pues eso es como un adolescente que dice yo quiero a las 8 de la mañana y primero demuéstrame que sabes recoger tu cuarto que sabes no sé qué es decir hay que demostrar que efectivamente cuando tú dices vamos a organizarnos con una asociación y vamos a hacer cosas no quiere decir que yo yo administración estoy haciendo el rol yo administración te dé dinero para que contrates a no sé quién para que te lo haga es decir parece que cuando las personas se jubilan no saben hacer nada o sea yo pregunto en Sassoico en el proyecto en el que estoy ahora en BBK lo primero cuando llegan les digo pero tú ¿qué sabes hacer? y me dicen yo y se quedan así yo no yo vengo a ver que me vengo que me digas qué haces tú aquí y digo no no yo ya te lo voy a decir pero tú dime qué sabes hacer porque esto es un win-win es decir si tú sabes hacer costura igual hay 20 personas que quieren hacer un curso de costura y yo no tengo por qué contratar a un profesor de costura porque ya lo sabes hacer ese es el modelo nórdico otra de las cosas que vimos en Dinamarca es que fuimos a un municipio y decían no aquí está el centro de participación de toda la sociedad y había una sala con una mesa de aquí hasta la vidriera de ahí al fondo donde todo el mundo tenía una llave y luego había otro cuartucho al lado donde había unas herramientas para arreglar sillas, mesas o sea sierras todas estas cosas decían pero ahí solo pueden entrar los que estén cualificados ¿vale? pero en esta mesa de aquí se puede sentar el que quiera y uno viene con su cuadro y pinta y el de al lado ¿qué hace? el de al lado puede hacer macramé digo ya pero no o sea pero ¿y cómo interactúan entre ellos? no bueno pues una vez al mes se celebra el cumpleaños de la gente que ha hecho ese mes digo pero ¿y qué proyecto común hay en esta asociación? no simplemente hay un espacio donde cada uno desarrolla lo que le dé la gana yo eso tampoco lo quiero aquí pero tenemos que dar nuevas opciones y que no nos den todo 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 hecho y que si no hay financiación no lo hago perdona si hay un colectivo una asociación de 60 personas en un municipio pequeñito o de 1200 en un barrio de Bilbao yo no me puedo creer que no haya dentro de esas 1200 10 que sepan hacer algo y que sepan enseñárselo a los demás yo es que justo la semana pasada estuve en Media Lab ¿habéis estado en tabacalera en Donosti? sí ¿conoces? bueno me pareció tienen ahí una cosa que se llama Orcompon que es justo lo que ha dicho él entonces la gente que sabe arreglar cosas va ahí y luego la gente lleva las planchas y las cosas que quiere arreglar y les enseña a arreglar y es evidentemente es un proyecto súper intergeneracional porque ahí se juntan de todas las edades y ahí hay videojuegos libros bueno yo creo que que hay ejemplos que están ¿no? se están saliendo ahora poco a poco y que y que bueno que está bien y seguro que seguirán lanzándose bueno abriéndose más sitios muy bien pues muchas gracias quiero pedir un aplauso para todos los ponentes y ya antes de irnos que quedan 30 segundos según mi reloj pues convocar otra vez aquí el miércoles que viene que el mismo formato tendremos Alberto Bocos Machalen Acasuso y Carmele Acedo si no tenéis los anuncios aquí tenéis unos no os lo perdáis que son buenísimos los tres no os lo perdáis uno de ellos está aquí está aquí mismo y aprovechar para hacerle preguntas malas al ver desde ya que esperan el miércoles por favor gracias por haber venido a todas gracias 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 Gracias.